La vida está muy mal, tenemos que salir, nadie regala nada, deja ya de soñar. Es una historia muy fácil de entender, yo a San Pinchí lo conozco desde la vida, un chaval de aquí del barrio, no de mi entorno, pero un chavalillo que lo conozco de aquí del barrio. Y yo en que estaba en casa muy aburrido, me dio un puntazo, nunca había ido en mi vida a su casa. Me fui a su casa y dije, le propuse, quiero que me grabes. Me salió así y el muchacho me dijo, yo te grabo. Y dije, quiero que me grabes, pero quiero que cantes conmigo, ¿vale? Nos lo propusimos y empecemos a hacer música y sobre la música ya la letra. Sí, tres días, con dos noches. Tres días con dos noches, pues ya ves, agobiarme, enfadarme, de todo. Pero bueno, al final salió un buen resultado, la verdad, no me puedo quejar. Pues yo quería contar con la canción la situación en la que se está viendo muchos españoles, la situación que nos estamos viendo mucha gente por desgracia en el tema del trabajo. La gente está desesperada en el sistema ese de que siempre vamos al más débil económicamente, los problemas económicos, ¿me entiendes? Y que la gente, pues, tenga su esperanza de que, de esto, tengamos esa esperanza de que pueda cambiar. Bueno, yo pensé que mejor que una acogida a ningún otro sitio, pues que acogida en sí no es nada, ¿eh? Un círculo de personas a las que se llevan todo el mundo bien, gente de la raza gitanos, payos, moros, chinos, negros, rusos. Es un sitio que se está agradable y se está a gusto, cuando está a gusto, esto es posible, ¿no? Acogida récord, pues, la madre, la madre, se puede decir, ¿no?, en este pueblo, la madre del RAN, ¿no?, donde nace muchas salales de aquí del barrio, pues, en vez de estar por ahí haciendo el golfo, o está haciendo daño a la gente, o haciendo cualquier otra cosa, los tenemos entretenidos, pues, de ahí, pues, se sacan ellos sus letras, los chavales, se cantan sus temas, se dialoga mucho, ¿qué te parece?, ¿qué cómo estás?, por tu parte, ¿qué dirías aquí en estas frases? Y que se está a gusto porque es un sitio donde hay paz, y donde hay paz, se está bien, la paz no es mala tenerla, ¿no? Bueno, el próximo tema que voy a sacar, pues, yo quiero darle un poco de alivio y respiro a los españoles, que no son solos los únicos los que lo están pasando más, económicamente, que no son los únicos que se quedan sin casa, que como ellos habemos miles de personas, ¿no?, y decirles que la vida está a un límite ya, eso que los bancos los quiten las casas, eso que el banco te quite todas tus cosas, y que te veas sin nada después de una gran siembra que has puesto en tu vida, que te lo quiten toda la noche a la mañana, y casa que veáis vacía. Si están vacías, hay que ocuparlas, porque nadie merece estar en la calle. Esas criaturas, lo que los pasan, los padres se separan, por los dineros, por no tener casa, por las circunstancias, que se tengan que separar y irse cada uno a sus casas, como empezar de cero otra vez, eso es doloroso. Por eso yo quiero darle ese punto de alivio a nosotros, a los españoles, a cada pueblo, a cada ciudad de aquí de España, que todos estamos pasando por el mismo camino, y de aquí a todos les quiero decir que yo no intento de decir cosas malas ni nada, yo solo quiero decir la verdad, las cosas que pasan, y las cosas que pasan hay que contarlas, ¿no? Para que lo sabe, que lo sepa bien y sus razones, que por qué se habla y se queja uno, ¿no? Pues mi día a día es levantarme de la cama, hinchado a dar currículos, muchísimas empresas, pues para el día que me quedo en mi casa todo el día encerrado, nada más que pensando que hoy, mañana, ¿qué? Y un día más, y un día más, y un día más, y un día más, así hasta que, yo qué sé. Pero, 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 respuestas a todo esto que estábamos pasando. El día a día, pues lo intentamos llevar lo mejor que se puede. Con uno y otro nos vamos aliviando, nos contamos los problemas, y bueno, los contamos cuando uno se descarga de esas cosas del cuerpo, y es como si te quitara un peso. Mirá que te has quitado el peso ya, mañana, pues intentas quitárselo de nuevo otra vez, ¿no? Y así están las cosas, Dios mío, de mi vida. Dentro de 10 años, pues, me gustaría volverme tranquilo, no llevar la vida tan difícil como la estoy llevando. Y ver que este pueblo, pues la verdad que hay gente muchísimo buena, no solo malo. Espero que aquí este pueblo se enresurte muchísimo más, por ayuda de los servicios sociales, y por toda esa gente que también está ayudando mucho, muchísimo, en el aspecto de que entretener a la gente joven, a no hacer nada malo, y a enreceptarse, a prepararlos para estudiar, para trabajo, hacerlos profesionales en trabajo. Y espero que este año, pues, vuelva a ser como siempre ha sido, una cosa normal, equilibrada, y que Dios la ampara a todo el mundo. La vida está muy malo, tenemos que salir, nadie regala nada, deja ya de soñar. La vida está muy malo, tenemos que salir, nadie regala nada, deja ya de soñar. La vida está muy malo, tenemos que ir, nadie regala nada, deja ya de soñar. Camino y camino, pero no levanto el vuelo Levanto un castillo de ilusiones y sueños Y volar, de acariciar el cielo con mis manos Y olvidar mi dolor, inventar morizontes nuevos Y cantar, y hasta romper mi voz Gritando y vencer, ya el amor